Anoche te soñó, te soñó esta persona, pero no quiere perderte, no quiere perderte, soñó que te perdía, te soñó como que tú ya te ibas, te desaparecías para siempre de su vida, y esta persona te ama, te ama, esta persona no duerme, no duerme bien, y sabes por qué? Porque necesita esa comunicación contigo, pero lo necesita ya, porque hay una angustia tan grande que esta persona dice, es que del día que te conocí, así como te amé, así también ha sido mi dolor, ha sido mi carga, mi sufrimiento, porque tú te has convertido, ahora tú eres mi cruz, ahora tú eres mi dolor, porque sufro, porque no puedo tenerte, porque no puedes estar conmigo, porque no puedo estar contigo, y es que tengo que guardar secretamente lo que siento por ti, ya no puedo, no puedo más con esta carga, no puedo. Disculparme con todos aquellos que me estaban esperando el día de ayer para el superchat en vivo, mis amores, ayer tuve un compromiso con una amiga muy querida, que es como una hermana, y no pude venir a tiempo, mis amores, disculpenme, disculpenme ayer, bueno, me pasé un poquito ahí, usted sabe, ¿no? Con el copete, y estaba contenta ayer, pues, celebrando el santo de mi amiga, y bueno, me dedico mucho a trabajar, y a veces también, yo creo que de vez en cuando es bueno salir, hacer un poquito de vida social, siempre se los digo a ustedes, mis amores. De verdad, agradecida yo a todos mis suscriptores, y a todos los que me siguen en los chats en vivo todos los domingos, este domingo 23, reanudamos nuevamente el superchat en vivo, con el péndulo totalmente gratis para todos mis suscriptores, y todas las personas nuevas que vengan, ¿no? También con las lecturas de tarot, y para todos aquellos que se están uniendo a mi canal, a todos aquellos que están comprando las membresías, también, por un dólar mensual, es una, como dicen, un granito de arena, aquellos que quieren apoyar mi canal, también les estoy escribiendo tres cartitas todos los fines de semana. Ya, mis amores, entonces, yo los espero este domingo, por favor, infaltables, mis amores, en el superchat a las ocho de la noche, no falto, mis amores, esta vez fue, bueno, algo un poco inesperado, pensé venir más temprano, pero la verdad que ustedes saben que a veces a uno se le pasa un poquito la copa, ya vine muy cansada, ya entonces, vine muy tarde, mis amores preciosos, ustedes saben que yo los quiero mucho, ¿no? Ya me conocen ustedes, yo soy un poco, a veces me da, no soy tan seria, a veces me da por ser un poco graciosa, de verdad, nos vemos este domingo, entonces, y vamos a su, a su lectura, ahora si me pongo seria, me voy a conectar con la energía de sus personitas de ustedes, vamos a ver si esta es una persona que de repente estás conociendo en este momento, puede ser, que sea alguien que ya está sin una relación y quiere saber cuáles son sus verdaderos sentimientos, o si estás preguntando, bueno, pues ya por quien ya no forma parte de tu vida en este momento, o alguien que tienes contacto cero, vamos a ver que es lo que los guías nos dicen el día de hoy, así que pido a mis maestros ascendidos, seres de Luz Ángeles, Arcángeles, muéstreme la energía de esta personita, de mi consultante, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, wow, alguien quiere, alguien te está pensando, uy, Dios mío, acá hay una personita que te está pensando muchísimo, sí, pero veo también, pudiera ser una situación de a dos, sí, mira, sí, sí, mira, me lo confirman, yo lo digo, pero antes de decirlo, ya los guías me confirman, no, aquí hay alguien que pudiera tener un compromiso, ¿ah? Aquí es una persona que pudiera tener responsabilidades, pero esta persona está con unas ganas de volver otra vez a escuchar de ti, yo siento que acá hay silencio, hay un silencio de alguien que siente que tú le marcaste la vida, me dicen esta persona, desde el día que tú llegaste a su vida, algo cambió, algo no volvió a ser lo mismo, ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque tal vez tú ni siquiera estabas enterada que esta persona tenía alguien más, es lo que yo estoy sintiendo, y, pero es que esta persona te conoció un día, te puede haber conocido por redes sociales, te puede haber conocido por algún tipo de evento social, porque también me están diciendo eso, y de repente el día que te conoció esta persona, como que algo hubo un cambio, algo hizo que su corazón palpitara, miró tu foto, miró tu imagen, te miró frente a frente, y desde ese día esa persona, es como que puso el ojo en ti, puso los ojos en ti, y nunca más quiso volver a ser el mismo, o sea, esta persona te buscó, buscó la manera de hablar contigo, tal vez tú ni estabas enterada de que, o enterado de que tenía una pareja, pero sí, por supuesto, porque esta persona está entre dos situaciones, pero ¿qué pasa? de que, de que siente que, que a través de, de las conversaciones, o a través de, de lo que puede haber existido entre ustedes dos, ¿no? Puede hacer que haya habido, no solamente una amistad, sino que esto haya pasado a ser un poco más que una amistad, pues esta persona siente que, que salió de su zona de confort, sí, porque estaba en una zona de confort, y si está dentro de una relación, que esta persona no va a volver a ser el mismo nunca más, o ya no es el mismo ni la misma, porque tú le cambiaste algo, cambió el chip de su mente, no sé por qué me dicen eso, bueno, no sé para quién aplica, pero que esta persona, tuvo un cambio de mentalidad, acostumbrada o acostumbrado a estar dentro de su, de su, de su entorno, pero de repente, fue, como que tú lo sacaste de la superficie, y le hiciste ver el mundo de otra manera, yo no sé por qué tan relevante es lo que, lo que tú puedas haber cambiado la vida a esta persona, pero que le cambiaste la vida, le cambiaste la vida a esta persona, no hay nada que hacer, es lo que me están diciendo, entonces, ahora, esta personita, yo siento que, que, o, o, presiento, o siento como alguien que está en este momento, eh, temblando, está como, 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 como desesperada, porque no quiere perderte, pero tampoco, eh, o está ya dando tal vez los primeros pasos para salir de la zona de confort, porque ya lo veo la superficie, tú no has sabido nada de esta persona, tú absolutamente no, no te he hablado, no te he dicho nada, es más, tal vez había un bloqueo entre ustedes, pero te tengo que dar una noticia, esta persona ya salió a la superficie, ¿qué simboliza eso? Que todo este tiempo de contacto cero, todo este tiempo de mantenerse sumergido, sumergida, en su zona de confort, se terminó, porque esta persona, desde que te ha conocido, no ha vuelto a ser la misma, te digo, ahora, ahora, está afuera, está triste, y está poniendo la balanza, la situación, que está sucediendo ahora, porque te voy a decir, que si así haya pasado un año aquí, que esta persona no te ve, esta persona está muy desesperada, muy preocupada, pero dice, ¿cómo hago yo para salir de aquí? Yo realmente quiero saber de ella, quiero volver otra vez, o saber de él, quiero volver otra vez a construir algo entre él y yo, entre ella y yo, pero ¿cómo puedo hacer si tengo un lugar donde tantos años, porque yo siento que esta persona pudiera estar casada, pudiera, esta zona de confort, no hablame de una relación, acá me está hablando definitivamente de una persona que tiene una zona de confort, un lugar donde ha estado durante mucho tiempo, yo siento años, no siento que esto sea algo de meses, este es años, metido, sumergido, en esa zona donde no ha querido salir, pero desde que te conoció a ti, a través de un evento, a través de redes sociales, a través de ver tu fotografía, no sé, o de haberte conocido de alguna otra manera, tal vez por trabajo, por viaje, pero esta persona no ha vuelto a ser la misma, te tengo que decir, vamos a seguir con las cartas, y vamos a seguir preguntando, los guías y maestros aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿hacia dónde va esta persona? ¿qué es lo que está sucediendo? muéstrame lo que está pasando en la cabeza y en el corazón de esta persona por mi consultante, vamos a ver, muéstrame por favor, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ay, oh, te tengo que decir que está pobrecito, pobrecita esta persona, mira, eligió tal vez esa zona de confort, eligió quedarse donde está, pero mira cómo está esta persona, mira, está hastiado, está harta, está harto de la misma situación de siempre, de estar en el lugar donde está, por eso te dije, mira cómo sale de esa zona de confort, cómo sale a la superficie, dice, es que yo ya estoy en una relación o situación, en la cual ha pasado años, donde ya no hay nada, no hay pasión, no hay fuego, no hay amor, y es más, incluso, me dicen que es un lugar que puede ser muy conflictivo, donde, wow, es que mira, me están mostrando personas que lo están rodeando a esta persona, te tengo que decir algo, a esta persona le han triangulado, esta persona está dentro de una relación de muchos años, pero le han triangulado a esta persona, ya le han, y o sea, ya me dicen, estafado, ¿a quién le han estafado? me acaban de decir, yo no sé qué ha pasado acá, pero es posible que la pareja, que es actual, que pudiera ser actual, ya le haya puesto los cuernos hace rato, me dicen estafado, yo no sé si le ha sacado dinero, no sé, pero su pareja, no, supuestamente puede ser el esposo, ¿no?, o la esposa que le ha estafado, no sé por qué me dijeron eso, pero bueno, a mí mis guías me canalizan, bueno, aquí me está mostrando que esta persona, en este momento, dice, es que, ay, Dios mío, es que de repente esta persona, te digo, después de haber vivido toda su oscuridad, de repente dice, uy, se me prende un foquito aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? se me ocurre una idea, y es que de un momento a otro esta persona, me dicen, ay, ya, me dicen ya, ¿sabes? lo que pasa es que esta persona, hace mucho tiempo que no te escribe, si tú lo bloqueaste, no lo sé, o esta persona te bloqueó, pero esta persona, de repente, de un momento a otro, en el momento que menos te lo esperas, esta persona va a dar un salto, así te lo digo, y te va a llamar, se va a comunicar contigo, mira, ¿por qué?, porque ya ha pasado, mira, mira el cronómetro, mira los relojes que está dando vueltas, vueltas, y esta persona de repente dice, se me ocurre una idea, una poderosa idea, y lo quiero hacer en este momento, esta persona te va a llamar, esta persona está hace mucho tiempo soñando contigo, me dicen, ha soñado, me dicen, ha pensado mucho en ti, y ha pensado en la situación, ¿sabes lo que esta persona le está impulsando a hacer esa llamada, a llamarte, a comunicarse contigo?, es que a esta persona le han puesto los cuernos, y esta persona siento que ya lo sabe, lamentablemente, ha permanecido en su zona de confort por alguna situación, tal vez por la casa, el auto, los hijos, no lo sé, pero esta persona ya sabe lo que está sucediendo a su alrededor, y no está con buenas personas, te tengo que decir, como te digo, ha permanecido en su zona de confort, pero ¿qué le ha movido ahora a empezar a soñarte, a pensarte, a estar con el teléfono en la mano, estar sufriendo por ti?, ¿por qué?, porque se han dado cuenta que ya su vida es una mierda, ya no sirve, o sea, ya se dio cuenta que no solamente no hay amor, le han puesto los cuernos, le han estafado, le han sacado dinero, o sea, esta persona le están poniendo los cuernos en su cara, eso es lo que me están diciendo, esta persona le decía, pues basta, ¿hasta cuándo voy a permanecer en mi zona de confort?, donde me siento conforme, conforme de que me ponen los cuernos en la cara, ya estoy cansada, ya estoy cansado, es lo que dice esta persona, está asciado, pero mírale la cara que tiene, mira la energía de esa cara, está aburrida esta persona, y le están poniendo los cuernos, le han triangulado, le están diciendo aquí, pero vamos a seguir con las cartas, vamos a ver lo que nos dicen aquí, los guías y maestros, me dicen que esta persona anda soñando contigo, yo no sé si está obsesionado, obsesionado contigo, pero si ha soñado contigo, debe ser por algo, vamos a ver, vamos a las cartas entonces, me dicen que saqué estas, vamos a ver, vamos a barajarlas entonces, para preguntar a los guías aquí, vamos a ver, muéstrame por favor, lo que siente realmente esta persona, vamos a ver si realmente es amor lo que siente por ti, o es que quiere salirse de allí, porque te digo que si ya su vida ha llegado a estar al máximo del dolor, de la, de la, oh, me dicen esta persona está muy atribulada, me dicen, santo Dios, debe ser un infierno lo que está viviendo, vamos a ver lo que siente por ti en este momento, falta de comunicación, oh, claro, que esta persona te ha estado mirando, o sea, es como alguien que se escapó como cobarde de tu vida, se fue como cobarde, y ahora está pagando, pagando como, es como pagar, cargando su cruz, pagando su karma, porque no era la manera, esta persona debió darte la cara y debió decirte, sabes que yo tengo un compromiso, perdóname, te amo, pero me tengo que ir por el compromiso, no, esta persona se escapó, se escapó literalmente de la batalla, se fue como un cobarde, así desapareció de ti, y te hizo pasar mal, corazón, para ti fue un karma el haber conocido a esta persona, si bien puedes haberte enamorado, pero la manera tan cobarde como se fue, no, no era lo, 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 lo que debió de haber hecho esta persona, todo lo contrario, debió haberte dado la cara, guardo secretos, uff, Dios mío, vamos a ver, para algunos tiene conexión de vidas pasadas, me están diciendo, veo muchos arcanos mayores aquí, pero una persona muy mental, guardo muchos secretos, la persona con la que está la pareja, uff, Dios mío, aquí la pareja que puede tener actualmente, le guarda secretos, está calladita, no dice nada, o calladito, pero pelea constantemente, porque esta persona está esperando que se vaya de la casa, me dice, o sea, es posible que la persona, la pareja de tu persona especial, porque tú estás preguntando, con quien puedas haber tenido una relación así, tal vez secreta, o tal vez tú no sabías que tenía compromiso, esta persona está esperando, a que sea tu persona quien agarre sus maletas, y se vaya con lo que tiene, o que se vaya con lo que tiene puesto, pero quiere quedarse con todo lo que tiene, me dice la, tu persona, la casa, el auto, las cosas, pero te digo que le engañan, te digo que le engañan, hay muchas, muchas cosas guardadas aquí, muchos secretos de esta pareja, que la que, no veo pareja, yo te diría que es una pareja, oh, Dios mío, aquí siento que esta persona, en este momento, primeramente veo muchos problemas, por el lado de, de su relación, pero por el lado tuyo, veo que esta persona te sigue amando, pero el problema, es que es una persona muy orgullosa, es una persona que no le gusta demostrar, que está sufriendo, esta persona vive, vive pensándote todo el tiempo, 24-7, pero es muy orgullosa, para tener que presentarse, presentarse frente a ti, y decirte, sabes que perdóname, porque yo te mentí, perdóname por lo que hice, perdóname por, por haber, haberte, o haber escogido lo material, antes que a ti, entonces le cuesta darte la cara, tiene vergüenza, por bueno, por lo menos tiene vergüenza, pero también tiene un orgullo, te digo, y le cuesta pedirte perdón, una situación kármica, una situación, oh, Dios mío, es que acá esta persona, te digo, veo hasta trabajos de brujerías, veo que la pareja kármica, que pudiera tener, le está haciéndole algún tipo de brujería, para que esta persona se vaya, me dice, quiere que se vaya, esta persona es la que quiere que se vaya, hay muchos problemas alrededor, también veo a alguien que puede haber provocado problemas, también, dentro de, de su círculo, pero no siento que aquí, la pareja kármica sepa de ti, no, 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 no siento que, es más, de repente, ni siquiera, se llegó a enterar en lo que, entre lo que pasó entre tú y tu persona, es posible que haya, haya dudado mucho, me dicen de esta persona, porque en el pasado, le puede, puede ser que también, le haya puesto los cuernos, haya sido una continua pelea, porque yo veo una situación kármica, de mano te digo, pero, las peleas continuas que hay, no, no las veo que sean en sí, porque tú apareciste, no, veo por traiciones, veo porque ambos se han traicionado, acá hay una situación muy kármica, demasiado, pero tú, apareciste tal vez, en el momento equivocado, apareciste tal vez, y tú sentiste una conexión muy fuerte, con esta persona, porque aquí hay una conexión, que para algunos puede ser, incluso hasta de llama gemela, pero te tengo que decir, que esta llama gemela, no ha evolucionado, es una persona muy kármica, porque no tiene las cosas claras, nunca las tuvo contigo, y las peleas continuas, que tiene con la, o la pareja actual, que pudiera tener, es una situación de cuernos aquí, cuernos allá, ¿por qué? porque esta persona, también puede haberle puesto cuernos, en el pasado, entonces yo siento, que la situación entre los dos, entre él y la pareja, o ella y la pareja kármica, hay mucha oscuridad, hay mucha infidelidad, hay muchas mentiras, hay muchas peleas, hay una energía, terrible te digo, y si tú decidiste, alejarte de esta persona, pues hiciste lo correcto, te tengo que decir corazón, hiciste lo correcto, y yo veo que te alejaste, decidiste alejarte, por más que tu, tus pensamientos, o tu amor tan profundo, que sentías por esta persona, fue tanta la decepción, que te ocasionó esta persona, que tú decidiste irte, tú decidiste irte, yo veo incluso, que entre ustedes, puede haber habido, un conflicto, una discusión, antes de despedirse, o tal vez, ni siquiera se despidieron, pero, que tú, hayas tenido la oportunidad, de mandarle algún tipo de mensaje, de escribirle, decirle, decirle todo lo que tenía que decirle, para que se largara de tu vida, y se fuera, te digo que esta persona, piensa todavía en regresar, pero vamos a seguir con las cartas, vamos a ver, ya, vamos a seguir con las cartas aquí, vamos a seguir preguntando, los guías y maestros aquí, vamos a ver, que intenciones tiene ahora, porque me dicen que va a regresar, así que vamos a preguntar, por ese regreso, tal vez tú ya, ya no sientes nada, por esta persona, yo siento que tú ya, puedes haber olvidado, pero tal vez todavía, recuerdas y dices, pero por qué todavía sigo pensándolo, si no hizo nada bueno por mí, si se fue como un cobarde, una cobarde, por qué todavía la sigo pensando, pues aquí, aquí vamos a hallar la respuesta, ok, vamos a ver, qué es lo que está, va, lo que viene, claro, una tremenda torre, mira, mira lo que esta persona, puede hacer que esté en un proceso, de separación, pero también te digo, que está pasándola muy mal corazón, muy mal en su entorno, siento un entorno lleno de problemas, siento chismes, dime si diretes, y siento que constantemente, están habiendo peleas, y siento que esta persona, quiere abandonar el lugar, donde está, siete de espadas, quiere abandonar el lugar, donde está, está pensando abandonar ese lugar, pero algo, algo no le permite, a esta persona alejarse, quiere hacerlo, quiere recuperar su libertad, pero el problema, que esta persona, sabe lo que le preocupa, le preocupa la situación económica, le preocupa, porque siente, que es la, la, la pareja kármica, quien quiere quedarse con todo, mira, si te lo dije antes, por ese motivo no se va, esta persona no se va, de ese lugar, quiere irse, pero no se va, mira, mira la situación, tan difícil, que está pasando, en este momento, pero no se va, por una situación económica, y se resigna, se resigna, a ese cinco de copas, es como que mira, que te pierde, mira, que te pierde, esta persona, hay un dolor, muy profundo, te digo, esta persona, te recuerda mucho, sabes que, esta persona, deja todo a futuro, duro, pero en este momento, lo que quiere, es una comunicación, me dicen, quiere saber de ti, está todavía, en ese entorno, en el cual no puede salir, pero necesita una comunicación, esta persona, sueña mucho contigo, tiene mucha pena, esta persona, ha soñado contigo, me dicen, anoche, anoche, ha soñado, ay, Dios mío, es que esta persona, sabes que, sueña mucho contigo, pero sueña, lo que no puede superar, esta persona, es el, el sentir que te pierde, pero me dicen, que te ha soñado, no puede olvidarte, corazón, no puede, hacer, pero que te va a olvidar, si aquel sentimiento, muy profundo, esta persona, te ha soñado anoche, esta persona, se ha despertado, con pesadillas, se ha despertado, tiene muy mal sueño, te digo, lo que pasa, que esta persona, es como que, que quisiera comunicarse, a través de los sueños contigo, más que un sueño, esta persona, ese deseo, de comunicación, lo va a convertir, en lo que es un sueño, a realidad, esta persona, anoche, soñó contigo, pero soñó, que te perdía, para siempre, ahora, te digo, que, esto, se convierte, de esa pesadilla, esta persona, quiere despertar, de esa pesadilla, y quiere una comunicación, quiere hablarte, después de mucho tiempo, me dicen, ha pasado mucho tiempo, y esta persona, quiere hablarte, quiere aparecer, en tu vida, quiere reaparecer, en tu vida, ustedes, se conectan, en los sueños, me dicen la luna, yo no sé, qué tiene que ver, luna nueva, luna nueva, me dicen luna nueva, cinco días, me dicen, esta persona, se va a comunicar, hay una conexión, psíquica, entre ustedes dos, te tengo que decir, anoche, te soñó, te soñó, esta persona, pero no quiere, perderte, no quiere perderte, soñó, que te perdía, te soñó, como que tú, ya, te ibas, te desaparecías, para siempre, de su vida, y esta persona, te ama, te ama, esta persona, no duerme, no duerme bien, y sabes por qué, porque necesita, esa comunicación contigo, pero la necesita ya, porque hay una angustia, tan grande, que esta persona dice, es que del día, que te conocí, así como te amé, así también, ha sido mi dolor, ha sido mi carga, mi sufrimiento, porque tú te has convertido, ahora, ahora tú eres mi cruz, ahora tú eres mi dolor, porque sufro, porque no puedo tenerte, porque no puedes estar conmigo, porque no puedo estar contigo, y es que tengo que guardar secretamente, lo que siento por ti, ya no puedo, no puedo más, con esta carga, no puedo, es demasiado pesada la carga, pero vas a volver a oír de mí, necesito, escuchar tu voz, estoy hasteado de esta vida, quiero que sepas, que te amo todavía, y tal vez, no te culpo, si tú ya dejaste de amarme, pero yo te amo, tú no sabes cuántas veces he llorado, pero no quiero que veas mis lágrimas, no quiero sentirme débil, ni vulnerable, no quiero que te burles de mí, porque sé que es lo que yo me merezco, me duele el orgullo, que sepas que he llorado por ti, pero quiero que sepas, que yo no te saco, ni un momento de mi mente, que tú estás amarrada en mi mente, en mi corazón, tengo vergüenza que me veas llorar, por eso no te he llamado, siento un dolor muy grande, una frustración tremenda, aquí hay alguien que te culpa, porque no puede vivir, pero tú no tienes la culpa, de haber llegado a la vida de esta persona, pero hay un dolor tan profundo, porque esta persona ha guardado los sentimientos, tan fuerte, que siento que hasta la veo enferma esta persona, yo veo a alguien que le duele la nuca, le duele la espalda, le duele los riñones, más que todo la espalda y la nuca, esta persona carga una pesada cruz, te tengo que decir, no puede más con ese dolor, no puede más sabiendo que te dejo ir, esta persona, esta persona de verdad, hay un dolor muy profundo en su corazón, yo veo a alguien que se agarra el pecho, el corazón, no sé a quién, pero yo veo que alguien que sufre ahora de hipertensión, no sufría cuando tú lo conociste, esta persona sufre del corazón, porque tiene demasiados problemas donde está, ha cargado la carga de más personas, no solamente de una familia, sino siendo como que todo el mundo pusiera sus cargas sobre él o sobre ella, como que esta persona tuviera más responsabilidades todavía, tal vez padres, tal vez hermanos, cuñados, no sé, pero esta persona carga mucho, hay mucho dolor aquí, y lo peor de todo es que esta persona, yo no te diría que te ha cambiado por un auto, por una casa, esta persona te ha cambiado por miles de problemas, miles de problemas, se ha cargado tantos problemas aquí, posiblemente por una madre también, hermanos me dicen, no sé por qué me dicen eso, es que esta persona es tan orgullosa, yo siento que esta persona, como que es alguien que de repente dice, no, es que yo puedo, yo puedo, sí, sí, yo me hago cargo, sí, yo siento que más ego que otra cosa, se ha cargado problemas de medio planeta, se los cargan en la espalda, como si fuese un superhéroe, fuese un superman, quien puede llevar todas las cargas de todo la, de todo, de todo un clan familiar, siento así, es lo que estoy sintiendo, no sé para quién va a ir esto, no sé para quién, tal vez para otros digan, no, pero si no tiene ni familia, solamente, entonces, bueno, tu situación, pero acá yo veo alguien que se ha cargado problemas de más, problemas en el área laboral, con la familia, con fulano, sultano, me engano, con todo el mundo, se carga todo, porque le gusta sentirse, como que es un superhéroe, tal vez un superhéroe, pues de qué, pues de, no sé, de un lugar tan pequeño, como digo yo, a veces de un hormiguero, no sé, pero se cree un superhéroe, pero mira cómo carga todo, pero carga porque quiere, por ego, por orgullo, tal vez sea una persona que no tenga mucho, pero lo poco que tiene, lo ha convertido todo en su mundo, y ese es el único mundo que conoce, por eso me mostraron ese oráculo, tú lo sacaste de la superficie, le mostraste otro mundo, le mostraste que la vida es diferente, esta persona le cuesta ahora, para qué me sacaste de mi hormiguero, para qué me sacaste de mi mundo, llegaste a mi vida para esto, me sacaste de mi mundo, cómo regreso ahora, y yo te voy a decir una cosa, me ayudaste, a salir de la mierda, porque si no fuera por ti, esta persona no se daría cuenta, ni de los cuernos que pasan por su, por su frente, por su enfrente, porque eso es lo que estoy sintiendo, no sé para quiénes va a estar lectura, pero para quienes vayan, déjenmelo en los comentarios, mis amores, signos zodiacales, bueno, ya me han salido muchas caritas, vamos, vamos con los oráculos de los signos, porque a ustedes se encanta, siempre que les digan los signos zodiacales, yo siempre les digo, mis amores, esto aplica para todos los signos zodiacales, mis amores, pero vamos, igual con los signos, ya, porque sé que ustedes después me dicen, pero para qué signos, Sarita, para qué signos, ay, mis amores, vamos entonces con los signos, y luego vamos iniciales, y haga su preguntita al péndulo, mis amores, ya, vamos a ver, signos zodiacales, me dicen luna nueva, yo no sé para quién, luna nueva, esta persona te va a llamar, luna nueva me dice, no sé para quién, hoy día es luna nueva, no sé, me dijeron cinco días también, no sé para quién va eso, pero bueno, Scorpio, Leo, Libra, Acuario, Pisces, Capricornio, Leo, tengo dos veces, Leo dos veces, mis amores, luna nueva, algo, mira, algo se va a liberar, el día de hoy, se libera algo, hoy es luna nueva, algo se libera, mis amores, es que esta persona ha tenido mucho orgullo, es el problema de esta persona, mucho orgullo, pero mira que ahora, ahora esta persona pues piensa, en que cometió una injusticia contigo, ahora se está dando cuenta, dijo, o sea, yo, yo fui también, o sea, yo también, o sea, yo le hice daño, pero yo me siento la víctima ahora, porque ahora está pagando, la balanza nos habla, también de justicia, está pagando lo que te hizo, es que esta persona quiere, hablarte de lo que siente, no dejes que el pasado te detenga, dice, aquí van a venir, yo veo mucho la, como, como te puedo decir, como que algo se va a balancear aquí, entre lo, lo cual va, esta persona siento que da un cambio, cambio de repente, no de repente, como que la balanza gira a favor tuyo ahora, y esta persona necesita hablarte, necesita poner ese esfuerzo, para ver, a ver qué es lo que puede lograr, es lo que quiere esta persona, y siento que esta persona, va a agarrar confianza en esta luna nueva, va a venir con toda la confianza del mundo, pero aquí también, siento que esta persona, quiere liberarse de todo, de todo lo negativo, lo que le está rodeando, quiere, la energía de Scorpio, es una energía de muerte, una energía de renacimiento, quiere liberarse de todo, la basura que tiene alrededor, pero eso le va a costar, obviamente, pero quiere esta persona, yo veo alguien que quiere, en base a tu respuesta, tomar una decisión en su vida, yo no sé qué respuesta quiere de ti, pero quiere hacer un paso trascendental, el cual nunca en su vida hizo, pero lo quiere hacer ahora, pero necesita de ti una respuesta, solamente tú sabes corazón, qué le vas a responder a esta persona, vamos con las iniciales, ay Dios mío, qué tremendo, bueno, hay personas que, como dicen, uno tendría que estar en zapatos de los demás, para poder entender, pero es terrible, les digo, porque yo siento una persona, que se siente tan atormentada, ha llegado al punto de sentirse, pero en un tormento, terrible, vamos a ver, vamos con las iniciales, bueno, me salieron estas pocas, puede ser que aplique, como que no, el apellido, el nombre, primer nombre, segundo nombre, o el apelativo, como llamas tú a tu persona, tengo la letra R, tengo la letra T, L, perdón, la E, no, es la T, es la T, L me dijeron, debe ser L también, ok, la letra M, tengo la letra, la F, tengo la X, tengo la Z, tengo la E, puede ser primer nombre, segundo nombre, o el apellido de tu persona especial, la persona de tu interés, vamos ahora, con la pregunta al péndulo, una pregunta, que tú puedes hacer de, de, de dinero, trabajo, economía, lo que tú quieras corazón, ya, si es de forma vertical, no y de forma horizontal, así que vamos a preguntar a los guías y maestros aquí, si es un sí o un no, a tu preguntita, ok, muéstrame por favor, guías y maestros, es un sí o un no para mi consultante, muéstrame por favor, vamos a ver mis amores, ok, para dónde da el péndulo, muéstrame fuerte por favor, vamos a ver, vamos a ver, ok, ok, es un sí mis amores, estás preguntando de repente, regresa mi pareja, se va a comunicar conmigo, es un sí, ya mis amores, me van a renovar el trabajo, es un sí, me van a aumentar el sueldo, es un sí, asúmelo como que es un sí corazón, que es para ti, quien no quiere que le aumenten el sueldo, bueno mis amores, es todo lo que tengo para ustedes, si les gustó la lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, para que YouTube les notifique, cada vez que subo un nuevo vídeo, y también a todos aquellos, que me quieren apoyar, con un súper gracias, mis amores, yo los voy a, siempre aquí, poner el sobrecito, y mostrar sus nombres aquí, también en mi sección de comunidad, de verdad que estoy agradecida, último, bueno, me mandó un súper gracias, una amiguita, creo que es acá de Chile, igual yo lo voy a poner aquí, porque todos aquellos, que me regalan el súper gracias, es una ayudita también, aquellos que se quieren unir, también al canal, yo les voy a tirar todos los domingos, tres cartitas, tres cartitas a su preguntita, aquellos que se unen por un dólar, o por mil pesos mensuales, que es una, es un granito de arena, que a mí me ayudan, de verdad mis amores, con implementar más mi canal, comprar de vosoráculos, aquellos que me quieran colaborar, mis amores, de verdad, y también invitarlos a suscribirse a mi canal, Luna de la Emperatriz 77, y donde tengo vídeos, también muy interesantes, como estos, que les puede servir de guía, o de orientación, y los espero, sí, este domingo a las 8 de la noche, el súper chat en vivo, se renueva otra vez el súper chat, discúlpeme, discúlpeme, si me pasó las copas ayer, mentira, no, es que ayer me quedé un poquito esta tarde, en la reunión con mi amiga, en su santo, entonces, se renueva el súper chat, los domingos a las 8 de la noche, los quiero mucho, mis amigos, mis amores, será hasta la próxima, bye, bye.